Hola Vigilantes, soy Álsala, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de Arena Roja y Arena Negra de Gemma Bonin Hace bastante que tenía ganas de hablar de esta biología de las dos partes y tenía un vídeo en el canal en el que aquellas personas que estén deseando leer la biología pues sepan qué esperar de ellas Estas novelas las publica la editorial Nocturna Ediciones con la tradicional edición de tapa blanda y sus solapas En la primera parte tenemos unas 450 páginas mientras que en la segunda llegamos a las 400 En general son novelas que están muy bien cohesionadas las dos portadas son muy muy bonitas Esta primera portada refleja muy bien el contenido de las novelas además lleva muchísimo la atención, es algo que me cautivó desde un primer momento la potencia que tenían las portadas y lo que llegaban a transmitir y creo que son una introducción muy buena y al igual que la segunda portada, la de la segunda novela son una introducción muy buena del contenido de la novela y de cómo funciona el personaje La verdad es que dice mucho de la historia En esta primera parte Gemma Bonin se esfuerza en varias cosas Primero presentamos varios personajes que tienen una importancia a lo largo de toda la historia Es una historia muy muy honda y creo que con diferentes pinceladas muy bien propuestas a lo largo de la novela va dándole mucha más forma que si nos contara absolutamente todos los detalles mínimos de esa historia de background, de fondo que pretende tener de apoyo en esta historia En segundo lugar conocemos ese futuro hipotético en el que se plantea esta historia se trata de un futuro en el que prácticamente toda la actividad comercial se ha traspasado al continente asiático y allí nacen todos los tejemanejes económicos y políticos del mundo mientras que Europa ha quedado relegada a cuchitriz del mundo, podríamos decirlo así A los empresarios de Hong Kong por lo visto les gusta tener sus vidas personales pues bien compartimentadas y crean una especie de organizaciones donde pues tienen a sus queridas y allí encontramos a Five en medio de pues una vida cómoda, tranquila donde su madre ha conseguido que ella pues tenga una infancia de lo más correcta hasta que llega un día en el que pasa algo que destroza absolutamente esa estabilidad y Five termina siendo vendida como una esclava que es utilizada para combates de gladiadores tendrá que luchar para salir adelante, tendrá que luchar para sobrevivir tendrá que luchar para conseguir esa venganza por haber perdido absolutamente todo lo que tenía en su vida todo aquello que parecía seguro es una historia que aúna una cierta cantidad de elementos que son muy jugosos por separado y aquí reunidos en esta historia han funcionado muy bien y mantienen absolutamente la tensión durante toda la lectura La autora nos plantea en un primer lugar todo ese contexto con necesario, toda esa base necesaria para luego ofrecernos un despegue un poco más convencional de la historia de Five como protagonista principal creo que ha hecho un trabajo fantástico disponiendo de ese contexto en un primer lugar para que crea una base pues contundente sobre la que se desarrolle el resto de la historia para que el personaje se explote sin que el lector se esté preguntando si esto era coherente o dejaba de serlo al lado de la novela porque no tenía claras esas bases de contexto nuevo, diferente, evolucionado de nuestro contexto contemporáneo que está planteando la autora luego además, por supuesto, y me parece fantástico porque es lo que más me ha llamado la atención de la novela y es una de las cosas que más me gustó de Arena Roja es como es toda una crítica nada velada a la situación actual, al momento en el que se publicó esta novela y en el que seguramente la escribió la autora que ha cambiado muy poco a lo largo de los años y es una novela que se publicó en 2016 por lo tanto ha habido como una estabilidad que responde perfectamente a las críticas y a los puntos, a los focos de interés y de reflexión que plantea la autora algo que está planteado de forma muy inteligente, muy muy bien dispuesta a lo largo de la novela sin que cargue al lector, sin que deje de ser una novela de entretenimiento es cierto que hay algunos detalles como que los personajes secundarios quizá no sean tan dinámicos como podría ser en esta novela pero están muy bien definidos para la función que van a realizar durante la historia en general todo está muy bien economizado todo está planteado de forma muy práctica en la novela y funciona en general todo muy bien en esta primera parte sobre todo una de las cosas que más me llama la atención y que siempre va a perdurar de mi recuerdo de esta lectura va a ser ese protagonismo, esa intensidad que cobra la faceta más romántica de la novela yo no soy fan de la novela romántica per se y cuando me ofrecéis un contexto como este un mundo, un futuro en el que Europa ha caído en decadencia China tiene absolutamente todo el poder comercial y económico del mundo desde ahí se toman todas las decisiones toda la gente con poder vive allí hace y deshace allí mientras que en Europa todos son combates entre variadores y gente que se destroza unos a otros para divertimiento de esa gente con poder para que puedan divertirse viendo en sus pantallas gigantes sus peleas de gallos que no son gallos que son seres humanos a los que han comprado y vendido al mejor postor y además que utilicen la publicidad para ganar dinero para producir más, para producinar bueno, ese tipo de cosas que hacen que que bueno que se parezca mucho a elementos muy actuales y porque yo me lo estuve planteando durante toda la novela o sea, yo tuve la sensación de es que nadie se ha dado cuenta que actualmente en la actualidad real no ficticia, existe un modo de esclavitud muy parecido al que plantean en esta novela si alguien se ha dado cuenta, por favor, decidme sí la autora lo plantea de tal forma que a mí me encantó, me pareció tan irónico que me parecía tan fantástico y también planteado con tanta ironía pero a ver, con tanta contundencia con tanta realidad dentro de las páginas que me parecía fantástico o sea, es que no pude disfrutarlo más y el hecho de cambiar el foco de atención de todo ese contexto, de todo ese movimiento de todos esos ir y venir de esa venganza de todo ese motor que tiene la trama a ese foco romántico me pareció bueno, pues que no pintaba nada en la novela pues es que de verdad que para mí no puede aportar menos siendo objetiva creo que dice mucho el personaje principal ayuda a tener mucha reflexión mucho dinamismo, mucha profundidad algo que no habríamos conseguido si no hubiera esas interacciones que plantea la autora entonces, pues sí, está perfecto lo que pasa es que yo soy una quejica que os lo voy a contar y en esta segunda novela en esa segunda parte de Arena Negra igual que me sorprendió en un primer momento este contexto tan fascinante y la explotación de este me sorprende aquí porque vemos nuevas facetas el protagonista ha llegado a un nuevo escalón ha superado diversos escalafones y está todavía más metida en ese mundo de tal forma tiene todavía más acceso a cuáles son las entrañas de esa forma de vida así que descubrimos un poco más acerca de ello no se queda en la superficie y eso me encantó de esa segunda parte luego además profundizamos también en las relaciones con los personajes me parece que la prosa se vuelve más sutil y que lo hace también por necesidad porque esa segunda parte me pareció mucho más escueta pero también con mucho más contenido para con los personajes para con la trama se desarrollaba mucho más rápido mucho más ágilmente también se detenía con detalles mucho más románticos mucho más nostálgicos mucho más propio de las novelas paisajísticas pero no le restaban intensidad a lo que es el contorno de la trama sobre todo a la parte que se había dejado relegada a esta segunda parte de la biología también creo que la trama se desarrolla de una forma sobre todo al final de la novela y esa segunda parte en general tiene un carácter mucho más precipitado había una precipitación una aceleridad en el desarrollo de esta parte de la historia que podía haberse disfrutado más podía haberlo dejado pues cablearse un poco más en definitiva creo que es una segunda parte que está acorde con la primera pero sí que es cierto que le habría disfrutado un poco más del final me resultó muy curioso tener esa sensación de que profundizaba mucho más en los personajes que profundizaba mucho más en el mundo que profundizaba más en los detalles que andaba todavía más en la trama y conseguía que tuviera mucho más dinamismo muchísimo más juego con muchísimos más giros cuando en realidad estaba yendo mucho más rápido de lo que había ido en la primera parte teniendo en cuenta también que en la primera parte pues había un proceso de introducción bastante interesante yo retomo muchos ganchos que había puesto muchos cebos que había puesto durante la primera parte y cierra muchos hilos deja abierto pues como quien dice la posibilidad de que el mundo siga desarrollándose y pueda seguir ampliando y tocando diferentes palos allí pero no deja la historia de Five inconclusa elementos necesarios no los deja en el aire y eso me gustó de esta biología que quedaba todo cerrado y a la vez era pues una puerta abierta a las posibilidades como la vida misma es una biología que disfruté mucho que me gustó muchísimo descubrir la autora porque me gustó la ironía la sutileza que le pone al lenguaje que le pone también al contexto en el que plantea la historia y como hace que este no sea simplemente el fondo de una historia sino que sea también parte de algo de lo que tenemos que pensar no solamente es la historia de Five es la historia de Five dentro de 200 años cuando Europa haya sucumbido a la decadencia totalmente y China haya tomado control del mundo es importante y forma parte de ello siempre me fijo mucho en este tipo de detalles en las ambientaciones y en los trasfondos de las novelas porque la historia de un personaje puede ser pues tanto o más amena como te pueda parecer el personaje todo lo que empatices o dejes de empatizar con él o sea tener conexión con un personaje siempre es importante pero también tener conexión con el mundo en el que se desarrolla la historia de ese personaje así que me gusta mucho tener la sensación de conexión con el trasfondo de la historia y luego tener esa sensación de conexión con el personaje principal porque Five me pareció un personaje todoterreno muy potente con muchísima fuerza no sé de estos personajes que dicen tan un taponazo y tiembla al mundo y lo que además en general es una historia que está compuesta de tal forma que te hace reflexionar sobre las necesidades de las circunstancias y también te hace reflexionar sobre la necesidad de libertad y de rebatirse de revolverse en contra de los distintos elementos opresivos de las circunstancias me parece fantástico la verdad es que es una combinación muy interesante y la verdad es que llevaba mucho tiempo necesitando hablar de esta novela en el canal en definitiva es una biología que me gustó muchísimo gracias a ella he descubierto a una autora que de momento todo lo que he leído de ella me ha estado gustando bastante por la forma en la que escribe y además es un tipo de persona en el que encuentro muchos puntos muchos en exos por lo tanto creo que muchas de las cosas que escriba y muchas de las formas de pensar que expresa a través de sus novelas me van a gustar con lo cual ya me llama mucho la atención todo lo que escriba después de este vídeo os animo por supuesto a que leáis las novelas que me contéis abajo en los comentarios si ya la habéis leído qué os ha parecido y por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho no olvidéis de darle a me gusta y compartir el vídeo si os ha gustado y nada nos vemos en el próximo no